El boliviano, para él no ha habido muertos, no ha habido, digamos, heridos, no ha habido torturados, no ha habido presos políticos. ¿Cuánta gente lo ha sacado? 1.500 personas ha detenido el señor fiscal general. Ahora ya nos hemos planificado también qué días nos vamos a reunir y después de eso ya vamos a empezar hasta Sucre y vamos a viajar. Porque no, el que está en Sucre, aquí nosotros estamos hablando, hablando no se hace caso. Gracias al pueblo, él gana, tiene sueldo. Que ha ido reunirse con el Camacho antes que saque notificación que han dejado, que le han postergado sin fecha y nada, no ve. Antes de eso, con el Camacho, con fiscal general, se ha reunido, han negociado ahí algo, por eso ahora no está haciendo.